Fua compas, un recalor, ¿tomamos un terere? Quiero terere, 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 frío Quiero terere, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero terere, 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 frío Quiero terere, 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 frío Pa' el pico, pa' el aporte A mí me gusta su carita con su asiento de paraguas La llevo en la placita con la jarra de hielo y agua Cuando camina su cintura en guaraní ella me habla Ni yo me pongo loco cuando ella me dice ¡Pama! ¡Ahhh! ¿Rocasting se bebe? Está más rica que la chupa y el tererá Tererá NTEN Quiero tenere, tenere, tenere frío Quiero tenere, tenere, tenere ¡Biel frío! Quiero tenere, tenere, tenere frío Pa' el pico, pa' el aporte Quiero tenere, tenere, tenere frío Quiero tenere, tenere, tenere ¡Biel frío! Quiero tenere, 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 tenere frío Pa' el pico, pa' el aporte Kitty, tomame un tereré La Kitty Cu-li-suel-ta Añala capa huare, estoy muriendo de cel La calor, estamos ready que perrear en la pared El menor de la Torrito con la Kitty toma clase Así como tomamos el tereré Trancos tiradores, buscándose la mira Ay, Dios mío, cómo están de gira Pero por ahora más hielo en el tele Quiero tereré, tereré, tereré 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 Va de pico, pa' el aporte Quiero tereré, tereré, tereré Quiero tereré, tereré, tereré Quiero tereré, tereré, tereré Va de pico, pa' el aporte La Kitty bebé, la Kitty bebé ¡Tarre, compañera es tarde! ¡Sorena, que tengo en la vida! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Estaña Rico!